Pero el mejor sabor de boca que nos deja es precisamente la misión que tenemos nosotros con el torneo, que es precisamente apoyar operaciones para estos chiquitines. Eso es lo que nos motiva a nosotros, eso es por lo que hacemos esto. Este torneo no tiene absolutamente ningún fin recaudatorio para nuestras organizaciones. O sea, sí, pero para poder aplicarlo en las cirugías de estos pequeños. Ese es el propósito, meramente. Y la otra intención es el seguir afianzando estos lazos. Cristos Muguerza, como ustedes lo saben, es un hospital que ya tiene años aquí en nuestra localidad, que está posicionado como uno de los grandes hospitales, no solamente de Chihuahua, sino de México, con una gran organización y que muchas de nuestras empresas socias dentro de Index utilizamos para todas las cuestiones de servicios médicos de nuestros empleados. Entonces, pues nos da mucho orgullo hacer este tipo de alianzas y sobre todo que las estamos haciendo para poder precisamente hacer este tipo de acciones de responsabilidad social que nos permiten enaltecer a nuestras organizaciones.